Hoy a la mañana me despierto, agarro el teléfono, me pongo a chequear y me manda un mensaje mi amiga Valeria Krupik, a la cual saludo y me envía un video que la gente de Rosario de Antes ha compartido un video muy emotivo para mí en este caso porque, bueno, habla un poco de la historia que fuimos realizando en aquel lugar tan hermoso que tuvo la ciudad de Rosario llamado Willie Dixon, más conocido como el Templo Sudamericano del Rock y la verdad que no me acordaba de esa nota, de esa entrevista de ese video que aparece el Indio Blanco hace 15 años atrás estoy hablando de vieja data, en donde aparece el Indio Blanco y cuenta un poco lo que significa este lugar para él estamos hablando de Willie Dixon ahí en Suipachi Güemes es el lugar que hemos sabido disfrutar desde el lugar de la producción en este caso con Galini Poletti, hacíamos la producción artística toda la agenda que fue pasando durante más de 10 años ahí por Suipachi Güemes, tuvimos la suerte de poder armarla con Daniel Polini y bueno, y este videíto, si bien es corto, muestra un poco lo que era ese lugar ¿Quién no pasó alguna vez por Willie Dixon? ¿Quién no fue a ver algún recital alguna vez a Willie Dixon? Bueno, yo he visto varios por el trabajo que me tocaba hacer prácticamente todos diría, durante más de 10 años viernes y sábados también a veces domingo, jueves, los días miércoles con las zapadas, el bodegón blues bueno, hemos dejado parte de nuestra vida ahí en Willie Dixon, en Suipachi Güemes el otro día también recordábamos con Luisito Beretta que él también ha estado muchísimo ahí tocando y también trabajando con su backline y demás vamos a ver ahora, para aquellos que estén en nuestra página y para aquellos que estén en nuestra app este recuerdo increíble, que no sé de dónde lo han sacado la gente de Rosario de antes pero bueno, se dedican a eso, de buscar videos de vieja date y de compartirlo con la gente en este caso lo vamos a ver y lo vamos a compartir con ustedes para aquellos que estén viendo la página bueno, después si podemos, lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube con toda esta intro, porque me parece que está bueno tenerlo ahí, guardarlo en nuestro corazón vamos a verlo y para aquellos que estén escuchando la radio después lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Soy Argento ahora que estás en la radio y lo escuchás y después lo ves en nuestro canal de YouTube Soy Argento recuerdo de Willie Dixon vamos a verlo Bienvenidos queridos amigos al maravilloso y cautivante mundo del rock ¿Qué significa el Dixon para vos Juan? El fruto y el sudor del laburo propiamente dicho del laburo material, intelectual y bueno, en donde hemos puesto toda la fantasía y esa maravillosa sensación de que lo que hacemos lo hacemos bien y con una forma muy honesta para la gente siempre quisimos no defraudar y creo que lo estamos logrando está clarísimo los shows los más grandes que están dando vuelta por Argentina han estado en el Dixon Bueno, ya tiene 5 años de historia el lugar que pretendés para el futuro de Willie Dixon Con la producción de acá de los productores queremos seguir creciendo toda música que nos guste que nos cope esté acá esté presente en el Dixon nosotros ponemos la parte material pero hay otra parte que es importante si no hay buenos shows no hay resultados así que lo único que pretendemos es crecer crecer y crecer y bueno, hace 5 y seguimos en pie bueno, ladran Sancho señal que cabalgamos gracias, muchas gracias a todos los chicos que vienen a los amigos a los músicos a los músicos que son nuestros amigos donde sentimos una relación muy, muy linda y ahí se corta el video bueno, es un lindo recuerdo que queríamos compartir con ustedes ahora después del programa lo vamos a subir a YouTube para todos aquellos que no lo han podido ver van a poder ver las imágenes de Willie Dixon como por ejemplo el cartel de aguante el hígado todas las fotos del camarín bueno, se veía la guitarra gigante ahí en el medio se veía toda la parte de afuera la marquesina bueno eso y mucho más lo podés ver a través de nuestro canal de YouTube Soy Argento cada vez que vamos subiendo algo te llega la notificación y lo podés ver después del programa ya lo vamos a subir y lo vas a poder compartir ahí con tus amigos y con la gente que ha ido seguramente con vos a este tremendo lugar el templo sudamericano del rock Willie Dixon Ciudad de Rosario Willie Dixon si no me equivoco está atrás de todo está el telón de fondo del escenario con la bandera de New York Doll que también pasaron por ahí claro que sí bueno, debe haber sido esa noche seguramente que le hicimos la entrevista mirá, imagínate New York Doll Rosario nada más ni nada menos yo sé si han pasado shows por Willie Dixon ¿quién no lo recuerda? el tema que le hizo Iorio a Willie Dixon al Indio Blanco es un tema que le hizo Iorio es un tema que le hicimos y no lo hicimos